Técnico de casa, Mario, ya dio la indicación en la próxima pausa, modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, algunos que tuvieran problemas. Y así le pega la pelota. ¡Gol! ¡Nadie lo esperaba, arqueo menos! Con el tren nos vamos a cansar de ver este gol por un largo rato. ¡Golazo! Fíjate, Fernando, que hacía mucho tiempo que no veía una definición como esta. Una rabona espectacular, donde quizás en otro tiempo se veía con más asiduidad. El jugador se animaba un poquito más. Hoy en día son muy pocos. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo!